Con el ejercicio de cinta. Hay que decir, porque también se ha hecho mención aquí, que están contemplando esta exhibición cuatro gimnastas que una de así en activo Ada Liberio, que no participa. Está empezando a entrenar después de esa lesión que le ha tenido también mantenido alejada de la alta competición. Arantxa Martí, Beatriz Barral, que ex-componentes del conjunto, medalla de plata en Goteborg y Maiza Lloret, que empezó a entrenar y no sabemos qué es de ella ahora, pero está aquí viendo esta exhibición. Vamos a ver a Nelly Atasanova. ¡Gracias! 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 Bueno, Nelly, como había comentado antes, es una cineasta con un estilo muy peculiar. Ella realiza movimientos muy bien acoplados a la música, movimientos muy marcados. Y bueno, ha realizado algunos pequeños fallos también, pero bueno, ahora vemos en la imagen pues realizando un lanzamiento, un lanzamiento muy original, un lanzamiento que al igual que otros...